bueno amigos les vamos a enseñar en esta oportunidad la bicicleta montañera RIF 26 que nos está llegando aquí en nuestra tienda Canevaro 163 les vamos a indicar como viene en su caja ya de fácil armado es de color azul bueno amigos ya que sacamos nuestra bicicleta de nuestra caja vemos como ya viene prácticamente prearmada ya solamente tenemos que armar lo que es la llanta delantera, el volante y colocarle lo que serían los pedales los pedales, los pedales, el asiento vienen en esta caja aquí que ya vamos a proceder a cortar los que son todos los precintos de seguridad que trae para proceder a lo que es el armado las herramientas que vamos a necesitar para armar esta bicicleta serían un cúter o una navaja una llave de 15 milímetros de boca y corona una llave de 5 milímetros, una llave L de 5 milímetros y una llave L de 4 milímetros esas son las herramientas que necesitaremos para armar nuestra bicicleta una vez que tenemos ya los precintos de seguridad que trae la bicicleta ya sueltos, ya los quitamos vemos las piezas que nos trae la caja trae lo que es el asiento que es su tubo, trae lo que son los posamanos para el volante trae también el disco delantero de freno y trae lo que son los pedales luego procedemos, vamos a armar primeramente lo que es el manubrio con nuestra llave 4 milímetros podemos ir desenroscando estos tornillos que vienen sueltos debemos sacar los 4 tornillos sacamos los 4 tornillos y lo sacamos de esta forma una vez suelto buscamos lo que es el manubrio que ya viene con todos sus frenos instalados buscamos la posición en la que viene en este caso sería esta posición ¿cómo nos damos cuenta que posición es? porque los frenos nos tienen que quedar viendo hacia adelante así indicamos cuál es su posición correcta colocamos la pieza que habíamos retirado y le colocamos nuevamente lo que son sus 4 tornillos sus 4 pernos una vez ya colocado el volante colocado los 4 pernos en la tapita sencillamente lo que tenemos que hacer es apretar los 4 pernos ¿verdad? para que ya quede sujeto ok, vamos a colocar lo que es la silla de nuestra bicicleta es bastante sencillo trae su tubo suelto lo colocamos en esta posición y con un alicate o con una llave sencillamente lo apretamos acá y también lo apretamos acá para que quede ya fijado luego pasamos a lo que es a colocarlo en la parte donde va para esto tenemos que abrir esta argolla ¿verdad? y sencillamente colocamos manualmente le damos vuelta hasta que apriete una vez que apriete ya cerramos lo que es la argolla y ya ahí queda lo que es apretado nuestra silla bueno seguimos con el armado de nuestra bicicleta en esta oportunidad vamos a colocar lo que es el disco de frenado delantero de nuestra bicicleta sencillamente tiene una rosca y se coloca sencillamente a favor de las manecillas de reloj no se debe poner duro debe entrar suave hasta el final suave y ahí sencillamente con la misma mano lo apretamos ¿verdad? con la dos manos lo apretamos hasta que quede duro y listo ok continuando con nuestro ensamblado retiramos esta pieza que es sencillamente un protector para que esto no se vaya a doblar en el camino en el viaje ¿verdad? lo colocamos esto no lo vamos a utilizar y procedemos a montar nuestro halo delantero debemos aflojarlo al máximo que no se nos salga y viendo que tiene estos seguros mira que luego vamos a demostrar donde entra luego que la abrimos totalmente la metemos verificamos que entre en el émbolo de frenado el disco debe entrar en el émbolo de frenado en esa ranura debe entrar ahí suave suavemente él sencillamente baja y cae cae en su sitio luego los seguros que les mencionaba luego calzan en la horquilla en unos huequitos en estos huequitos que están aquí ahí calza el seguro ¿qué hace eso? eso evita de que la llanta en algún momento se vaya a salir de acá de la horquilla calza ahí y en el otro lado igualmente pueden ver que este no ha calzado ¿verdad? sencillamente lo hacemos que calza ahí queda ajustadito ahí y ahí sencillamente lo apretamos y luego con la llave 15 con nuestra llave 15 milímetros procedemos a lo que es su ajuste también en nuestro ensamblado de nuestro freno delantero es importante destacar que cuenta con dos tornillos uno en la parte delantera y en la parte posterior aquí abajo estos tornillos son de ajuste como pueden ver como está flojo se mueve le da movimiento al cálipe ¿para qué? para que puedan graduar en qué posición va el disco porque de repente a la hora de montarlo está en una posición no adecuada y el disco no le va a ingresar entonces lo afloja ya ingresa en el disco ¿verdad? y luego que lo centra lo pone en una posición donde la llanta ruede fácilmente entonces ahí sabemos que está derecho y procedemos lo que es apretarlo una vez que lo ajustamos ya nuestro cálipe de freno va a quedar en la posición correcta ¿cómo sabemos que es la posición correcta? porque nuestra llanta rueda libremente ok continuamos con el tornado de nuestra bicicleta ya estamos terminando vamos a armar lo que son los pedales hay un dato muy importante que tomar en cuenta en el momento de armado que los pedales vienen con unas letras que dicen L y R significa let y right que quiere decir que el pedal R es el pedal que va en el lado derecho donde está nuestro plato y enrosca a favor en el mismo sentido de las manecillas de reloj es un sentido de enroscarlo porque si colocamos el L aquí en el lado derecho no nos va a enroscar y vamos a dañar lo que es la rosca ¿verdad? entonces el L que sería el RAID el LED le enrosca hacia el lado contrario y de esta manera los pedales los colocamos luego con esta llave 15 sencillamente los apretamos amigos continuando con el armado de esta bicicleta ya lo que vamos a proceder es a inflar nuestras llantas para esto tenemos un inflador de la marca pretool o trooper que vendemos acá en nuestra tienda y lo colocamos de la siguiente manera lo colocamos y bajamos lo que es su palanquita para que quede fijo y sencillamente lo vamos inflando la medida estándar para una llanta de bicicleta debe ser de 35 a 40 libras yo bueno el conocimiento lo hago al tacto ¿verdad? pero para ustedes les recomiendo eso que lo coloquen de 35 a 40 libras para que le quede en un llenado perfecto bueno amigos ya para finalizar lo que es el armado de nuestra bicicleta montañera aro 26 nos queda solamente a colocar lo que son los posamanos de nuestro manubrio que se colocan de una manera bien fácil viene también para apretar con nuestra llave a 4 milímetros sencillamente lo colocan de esta manera sencilla y con su llavecita lo aprietan acá de esta manera y ellos quedan ya ajustadito igualmente el otro lo apretamos hasta donde se sienta un poco duro no le apreten mucho ya que es de plástico ahí queda ¿verdad? y ya lo van a poder sujetar y de esta manera hemos armado nuestra bicicleta que hemos comprado en Canevaro 163 amigos luego que ya armamos esta bicicleta le vamos a explicar un poco cómo funcionan nuestras velocidades ya que contamos con 7 cambios en la piña y contamos con 3 cambios en lo que es nuestro plato o nuestra catalina como la prefieran llamar en esta oportunidad comenzamos con la velocidad número 1 que sería la velocidad menos lenta mira en el plato en el plato en la piña más grande y en el plato más grande y aquí nos va a indicar que estamos en la posición número 1 que sería la velocidad menos rápida más lenta por decirlo así entonces vamos lo que es a ir cambiando con la palanca superior cambiamos uno a uno pueden ir viendo cómo va bajando y a medida que vamos bajando de nivel pues esta bicicleta vaya agarrando más velocidad porque va a ir un poco más rápido vamos cambiando y vamos bajando hasta llegar a la más rápida que es la número 7 igualmente podemos ir subiendo sube hasta que llega a la número 1 nuevamente así mismo también como tenemos estos cambios que tienen 7 cambios también tenemos extra que tiene 3 que es para lo que serían los platos los 3 platos que tenemos en esa forma vamos a explicar cómo serían los cambios igualmente lo vamos a cambiar y él va a bajar a un segundo cambio que sería la número 2 y ahí le damos otra vez y cambia al más bajo que sería la de menor velocidad igualmente podemos con la palanca de abajo subirla y sube al cambio 2 y luego sube al cambio 3 que sería el de mayor velocidad y con estas combinaciones completamos las 21 velocidades con que cuenta nuestra bicicleta bueno chicos aquí les dejo lo que fue este video este pequeño tutorial de cómo ensamblar nuestra bicicleta montañera Aro 26 que vendemos en nuestra tienda Canevaro 163 espero les haya sido de su agrado nos vemos en un próximo video chau chau